Nuevamente, mafias que quieren tomarse los alrededores del registro civil para tramitar turnos y comercializarlos de manera abusiva con la ciudad. Inmediatamente terminada esta rueda de prensa me reuniré con el señor Intendente de Policía, llamaré al Comandante de Policía, pediré también el contingente de la Alcaldía a través de la Guardia Ciudadana, pero vamos a hacer respetar. Quiero que ustedes nos den una mano, queridos amigos de los medios de comunicación, transmitan esta información. No me va a temblar la mano para pedir inclusive la acción por oficio por parte del señor Fiscal General, porque lo que están haciendo es un abuso. Están trayendo buses, quizá gente que esté involucrada en las mafias del coyoterismo, para poder a la gente trabajar en este aspecto. Y generar el caos que nuevamente estamos viviendo en este momento. Inmediatamente tomar acciones de manera personal. He hablado con el director nacional del registro civil, con el director provincial. Obviamente se vienen dos hechos importantísimos para poder solucionar este problema. La primera, la nueva agencia que acabo de mencionar. Y la segunda, el nuevo agendamiento que el día de mañana haremos una información más pública, porque ese nuevo agendamiento permitirá eliminar de manera definitiva y a raza tabla a estas mafias que están ahí circundando el registro civil. Pero sin embargo, hasta tanto, voy a poner todo el contingente y firmeza para que los abusivos, los abusivos mafiosos que están alrededor para tramitar turnos sobre la base de la necesidad de la gente, mientras esté este gobernador, no lo voy a permitir. Lamentablemente, estuve exento de algunos elementos que iban pasando, producto quizá de que esta gente que es maliciosa, piensa que cuando uno ha encaminado un proceso, pueden a la vuelta de la esquina regresar nuevamente y generar este daño a la gente. Vean ustedes, esta es la cantidad de cédulas que en este momento se están generando en el registro civil. En el mes de mayo se realizaron la entrega de 6.445 cédulas en el registro civil de la ciudad de Cuenca. Para el mes de junio incrementamos a 10.559 cédulas. En julio llegamos a 12.542 cédulas. ¿Qué es lo que está pasando? No solamente es una gran demanda motivada, inclusive con algunos temas de carácter educativo, que lo aceptamos, lo asimilamos, pero también es gente que viene de otras provincias, de otros sectores, motivados justamente para sacar cédulas y sacar documentos, producto de estas mafias que están generando trámites, inclusive esta provincia. Voy a tomar acciones hoy mismo para evitar que esta situación se vuelva a repetir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!